¿Tienes a un amigo hiperactivo que no puede dejar de moverse y ya te tiene harto? Pues ahí les van tres técnicas para detenerlo y que no se vaya a ningún lado Para esta primera técnica tienes que encontrarlo haciendo yoga Y lentamente, sin que se dé cuenta, lo van a agarrar de esta forma Lo van a levantar y lo van a atorar al poste o árbol que tengan más cerca Y listo, una forma muy efectiva para que no se vaya a ningún lado Para la segunda técnica tendrán que encontrar a su amigo perreando con un poste Le vas a decir que cruces sus piernas de esta forma Y luego lo vas a obligar a que se inque Y listo, otra forma muy efectiva para que no se vaya a ningún lado Y vamos con la técnica número 3 Pero no por eso menos efectiva Y para esta se necesita una escoba Le van a pedir a su amigo que meta las manos de esta forma Y luego la escoba la van a meter a través de sus brazos Le van a decir que se siente Y van a atorar sus piernas en la escoba No importa que le duela Y listo, ahí tienen tres increíbles formas para que su amigo no se vaya a ningún lado